Ofertas de verano en Vianviogar. Recámara importada de Bélgica en acabado cerezo estilo contemporáneo. Cabecera con base, dos burós y cómoda cajonera a un precio calientito. Paga sólo $7,999. Si escuchaste bien, el precio se derritió a sólo $7,999. Las ofertas de verano son limitadas. Apresúrate. Recuerda, precios muy calientitos en Vianviogar. En las ofertas de verano, ven y celebra el precio en Vianviogar.